Hoy tengo ganas de decirle a todo el mundo que le quiero ¿Entonces por qué me nomina? A estas alturas sería una lástima no llegar a la final Estoy sola Estoy cansada Pero uno de los tres se quedará fuera Y Sofía recibirá en plató a un Kiko con ganas de contarlo todo Tengo ganas Supervivientes Esta noche a las 10 en Telecinco ¡Suscríbete al canal!